¡Suscríbete! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! del capuche eso ahora sí, de locotos con verdad el 10 y Ahí recibimos a los pequeñines, damas y caballeros Ahí recibimos a la pequeña Kelly Te llevas, te vas hermosa contigo La, 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 la. Cada vez que yo estoy, te veo hermosa. Cuente a los abranos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!